TeleHit lanza una convocatoria para que formes parte de un proyecto en el que tendrás que demostrar que tienes todo para ser la nueva estrella musical. Es tu momento de brillar. Si tienes una banda, dueto o cantas en solitario, en tu talento Mis Contactos te estamos buscando. Entra a telehit.com y consulta las bases de cómo puedes participar. TeleHit. Un mal necesario. TeleHit. Un mal necesario.